El tema de ahorita son los, voy a hacer aquí un, subtotales, vamos a ver lo que son subtotales. Subtotales. Bien, los subtotales nos permiten, ahí vamos a colocar, permiten ver resultados en un conjunto de celdas como dos puntos, la suma del subtotal. También podemos ver el promedio del subtotal. El máximo del subtotal. El mínimo del subtotal. Y la cantidad también, ya, del subtotal. Es una forma también de poder, este, observar resultados rápidamente, ¿no? Mediante los subtotales. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Un momento, please. Ahora sí. Ejemplo, anoten ahí. Ejemplo. Dos puntos. Uno. Mostrar los subtotales. Los subtotales de, vamos a ver la tabla. Tenemos esa tablita de enero, ¿ya? De las ventas de enero. Mostrar la suma, vamos a poner, ¿ya? La suma. De los subtotales. De las ventas de enero. Para cada cambio. ¿Eh? Vendedor. Para comenzar a hacer este ejercicio, les voy a enviar el archivo ahorita, ¿ya? De una vez mejor. Voy a... A ver, enviarte ahorita acá. De estas subtotales, voy a duplicarlo acá. Voy a ponerle subtotales práctica, ¿ya? Y les voy a enviar de una vez al... Al grupo de WhatsApp. Ya está, ya. Ahí les envíe, descarguenlo. Y una vez que lo descargan, van a hacer esto. Vamos a duplicar. Así. Varios, ¿ya? Así lo arrastramos. Vamos duplicando. Vamos duplicando, así. Así vamos a ir duplicando. Presionas control y arrastras. Control y arrastras. ¿Ya? Vamos a hacer 15. Ya está. Si faltan, vamos aumentando más. ¿Ven? ¿Ya? Duplicas varios, ¿ya? Antes de aplicar el subtotal, vamos a duplicar las hojas. Y aquí vamos a trabajar con los subtotales. Entonces, miren. Nos están pidiendo este primer ejemplo. Que saquemos el subtotal. De la suma, dice. Dicemos, está la suma de los subtotales de las ventas de enero para cada cambio en vendedor. Para poder sacar un subtotal primero, les explico acá. Esto debería ser una parte de evaluación, pero voy a hacerle unos ejemplos. Para poder sacarle el subtotal, lo primero que tú tienes que hacer a la base de datos es ordenarlo. Ordenarlo por el grupo que vas a sacarle el subtotal. En este caso, el grupo es el que te dice para cada cambio. En este caso es vendedor. ¿Ya? Ese va a ser el grupo. O también a veces dicen agrupado por vendedor. Algo así, ¿no? Entonces, tienes que ordenar la base de datos por el vendedor. Si tú no lo ordenas, entonces no vas a poder sacar subtotales. Entonces, vamos a ordenarlo de esta manera, miren. Nos vamos a datos. Por acá está ordenar. Ubícate dentro de la base de datos, cualquier celda. Ordenar. Y acá escogemos vendedor. Porque nos están pidiendo para cada cambio en vendedor. Y aceptamos. En este caso, miren, si te das cuenta, ya se ordenó por vendedor. Ojo, no vayas a pensar que solo se ordena esta columna. Se ordena todo, ¿no? Todo en general. Solo por el... Pero todo por vendedor. ¿Bien? Una vez ordenado, ya recién vamos a proceder a hacer el subtotal. Si nosotros nos damos cuenta aquí, solo hay tres vendedores. Uno, dos, tres. ¿Ven? Si estuviera desordenado, voy a desordenarlo. No sé por qué han sacado la... Acá en Excel la... Acá está. Ah, ya mostrar. Aquí está. Aquí está. A ver. Mostrar encima. Ahí está recién, miren. Está un poco... Se ha actualizado el Excel. Como que es activado. Bueno, acá está deshacer. Miren, si tú la base de datos... Bueno, esta base de datos es pequeña. Miren, si nos damos cuenta, esta base... Esta base de datos es pequeña, ¿no? De tal manera que podemos observar. Pero de todas maneras, miren, si nos fijamos aquí, y si queremos ver cuántos vendedores hay, nos damos cuenta que, bueno, no es tan fácil identificar de la cantidad, ¿no? En cambio, si lo ordenamos, lo ordenamos, así se ordena, miren, se ubica adentro cualquier celda, luego te vas a ordenar, y acá escoges por quién quieres ordenar, y acá está el alacete y aceptas. Y ahí está, miren. Ordenado, sí, nos damos cuenta que solo hay tres vendedores registrados, ¿no? En estas ventas, en esta base de datos que registra ventas. Listo, entonces. Entonces, recalco. El primer paso para un subtotal es ordenarlo. ¿Por quién lo vas a ordenar? Por el que te piden acá, para cada cambio en vendedor o agrupado por vendedor. Bien. Ya lo ordené por vendedor. Luego nos vamos a la pestaña datos. Ubícate dentro de la base de datos, te vas a la pestaña datos, y acá está en este grupito subtotal. Ahí. Y listo. Y ya sale esta ventanita. Entonces aquí, vas a escoger, aquí dice para cada cambio en, entonces tú, aquí escoges vendedor. Y luego viene la función. Bueno, acá vamos a cambiar vendedor. Ya, ahí está vendedor. Luego escoges qué función vas a aplicar. Ahí está. Y luego escoges a quién le vas a sacar el subtotal o la suma. Bueno, lo voy a sacar a enero. Ahí lo activas enero, porque me están pidiendo los subtotales, la suma de los subtotales de las ventas de enero. Bien, entonces aquí, escogemos enero. Repito, para cada cambio en vendedor, la función suma, porque me piden suma, de enero, para cada cambio de enero, y aceptamos. Miren bien, ahí les dejo para que puedan ustedes notarlo. ¿Qué, profe? Una pregunta, una consultita. ¿Cómo se entran en eso de subtotales? No les presta atención a esa parte. Los subtotales es, este, mostrar una suma, en este caso, agrupado por el vendedor, por una categoría. En este caso es un, por el vendedor me piden, ¿no? Pero puede ser por cualquier categoría. Tenemos dos categorías importantes acá, los productos y los vendedores. A mí, por ejemplo, me dicen, muéstrame el subtotal de las ventas de enero por vendedor. Es como si te pidieran sumar cuánto ha vendido Carlos, cuánto ha vendido Luis, cuánto ha vendido Miguel. En su suma total. Pero eso lo puedes hacer con sumar puntos sí también. ¿Ya? También lo podemos hacer con funciones de base de datos. Pero también lo podemos hacer rápidamente con subtotales. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay aquí derecho? Voy a volver a explicarlo, miren. Primero, lo que tienes que hacer es ordenar la base de datos. Si tú me preguntas por quién, ¿por quién debemos ordenarlo? Debemos ordenarlo por lo que nos piden acá. Para cada cambio en... Entonces, por enero. No, lo tenemos que ordenar por... El vendedor. El vendedor. Porque por él lo debemos agrupar. Si no sale desordenado, miren, voy a hacerlo. Primero lo voy a hacer ordenado, todo bonito, cómo debe ser el procedimiento. Luego lo voy a demostrar cuando no lo ordenamos. ¿Ve? Y van a ver cómo sale. A ver. Entonces, como me piden para cada cambio en vendedor, debo ordenar por vendedor. Entonces, me ubico acá. Ahora, me voy a ordenar, ¿no? Primero hay que ordenar. Y acá lo ordenas por vendedor. Ese es el primer ejemplo, ¿no? Aceptamos. Verificas que ya se ordenó por vendedor. Ahí está. Luego, te vas a subtotales, que está aquí. Y en esta ventanita tienes que hacer el siguiente procedimiento. Donde dice, para cada cambio, colocas vendedor. Ahí salen todos los campos, se podría decir, ¿no? Para cada cambio en vendedor. ¿Qué cosa quieres hacer? ¿Qué te están pidiendo? La suma de las ventas de enero. Entonces, tienes que usar la función suma. ¿Ya? ¿Y a quién quieres sumar? ¿A quién quieres sumar? A enero. Enero. Y aceptamos. Y ahí está. Sí. Entiendo ya. Ya. Y ahora, este subtotal les muestra tres niveles. El nivel uno, que muestra el total general de enero. ¿No? En enero se ha vendido cinco mil seiscientos cuarenta y cinco. ¿No? Eso se ha vendido en enero. Tiene el nivel dos. Que muestra por vendedor. Ya, mira. Carlos se ha vendido mil seiscientos setenta. Luis mil novecientos cincuenta y cinco. Miguel dos mil veinte. Y el nivel tres muestra detallado. Acá están las ventas de Carlos y acá está todo lo que ha vendido. La suma de todo esto es esto de acá. O la suma de esto es el de acá. Igual acá de Carlos, tenemos de Luis y también acá de Miguel, ¿No? Ahí está. Entonces, se entiende claramente, ¿No? Yo puedo acá dar un reporte rápido. Por ejemplo, ahí digo, ¿No? Carlos ha vendido mil seiscientos setenta. Luis mil novecientos cincuenta y cinco. Y Miguel dos mil veinte. Ahí está. En enero. En enero. ¿Listo? Entonces, ahí hemos terminado el primer ejemplo. Ahora voy a eliminar el subtotal. Si tú deseas eliminar el subtotal, te ubicas en cualquier celda, te vas a subtotales, que está acá. Acá está subtotal. Y acá le dices quitar todos. Aquí. Y regresa como estaba. ¿No? Mira, lo voy a hacer. Cuando no está ordenado. Aquí en este, en la segunda hoja te lo voy a demostrar. ¿No? Cuando tú no lo ordenas. Vamos a sacarle el subtotal por vendedor. La suma de enero, ¿Ya? Entonces, tú ubicas. Me olvidé de ordenarlo. No lo ordené. ¿Ya? Vamos a suponer que me olvidé. No lo ordené. Luego me voy acá a subtotal. Y acá escojo vendedor. Enero. Suma. Y acepto. Mira cómo va a salir. Mira. Ahí está. Nivel uno normal. Sale cinco mil seiscientos cuarenta y cinco todos. Nivel dos. Sale entreverado. Mira. ¿Cuántos Carlos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuántos Luis? Varios Luis. Entonces, miren. Esta información, pues, es desordenada. No me da una información correcta. Y si me voy al detalle, peor, miren acá. Miren cómo se ve. Sí, estoy viendo, profesor. Se ve desordenado y no te da una buena información. No podemos dar un resultado bueno o una información buena. ¿Por qué? Porque está desordenado. ¿Bien? Vamos a eliminar el subtotal. Y vamos a hacer un segundo ejemplo. Ejemplo dos. Ojo, para que me envíen su práctica, tienen que duplicarlo. Antes de aplicar subtotales, duplíquenlo. Así como lo he hecho yo, hasta el número, a ver, catorce, quince, hasta el quince, ya, duplíquenlo. Las hojas. ¿Ya? Así se duplica. Presionas control y arrastras. Y hasta ahí vas a duplicar. Y a eso deben saber ustedes. ¿Hasta qué número mejor? Hasta el quince. Hasta el quince. Ya, quince, ya. Listo. Empiezo por el ejemplo dos. Dos. Punto. Mostrar, mostrar, vamos a poner acá, la suma de los subtotales de las ventas de febrero para cada cambio. Es como decir agrupado, para cada cambio en productos. Así, ¿Ah? Mostrar la suma de los subtotales de las ventas de febrero para cada cambio en productos. Bien. Vamos a hacer eso entonces. Y les voy preguntando. La suma de febrero, dice. Entonces me voy a la hoja dos y aquí lo tengo que hacer. A ver, ¿Cuál es el primer paso que tengo que hacer? ¿Qué es lo primero? Ordenar. Ordenar. ¿Ordenar por quién? Por producto, por vendedor, por email. Por producto. Por producto. En este caso, ordenar por producto. ¿Ah? Ordenar por producto. Entonces, lo que tienes que hacer primero es ubicarte acá. Te vas a ordenar. Y acá escoges producto. Ya sé. Perfecto. Ya está. Ya está ordenado por producto. ¿Cuántos productos hay? A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Cuatro productos. Bien. Entonces me voy acá. Una vez ordenado, me voy a subtotal. Y en esta ventanita escojo, ¿No? Productos. Para cada cambio en productos. ¿Qué vas a hacer? Lo voy a sumar. ¿Y qué vas a sumar? Febrero. Así. Ahí está. Voy a sumar febrero. Y voy a aceptar. Profe. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué cuando yo pongo la subtotal? A mí me parece este mensaje que dice. Mejor le mando captura. Ya. Voy a aceptar. Y listo, jóvenes. Miren. Ya tengo acá. Por ejemplo, en el nivel uno. Que es aquí. Miren mi mouse. Nivel uno. Me da el total general de febrero. ¿No? Ahí está. En febrero se vendió 6.098. Me voy al dos. Ahí me dice por producto. En arroz, mil seiscientos ochenta y cuatro. Azúcar, mil doscientos sesenta y cinco. Fideos, dos mil cuatrocientos ochenta. Y menestras, seiscientos sesenta y nueve. Y acá está el detallado, ¿no? Arroz. Azúcar. Perdón. Arroz y azúcar. Fideos. Y menestras. Ahí está. ¿Ven? Entonces, ahí lo dejas para yo revisar. Vamos por el tercer. A ver. Ahí está, profe. Miren. ¿Qué dice? Me quedó. Ahí se le encontró una fila de datos justo encima. No hay. No tienes título. ¿Qué pasa? A ver. Tienes que ubicarte. Nada más. No, eso estoy haciendo, profe. Le he seleccionado todo, incluso donde dice productos, vendedores. Y me sale igualito. ¿Qué pregunta? Debería incluir en su selección para que el comando de filtro funcione. Generalmente debe incluir la fila de selección. Sí, dile. A ver. Pero normalmente no sale. Sí, sí, sí. Simplemente tienes que ubicarte dentro de la celda, cualquiera. A ver. ¿Qué es esto? No es necesario seleccionar. A ver. ¿Qué tengo que hacer acá? Vende productos. Febrero, ¿no? Ya. Y el total también. Y el total. Todo, todo tienes que seleccionarse. No me sale. Ay, le dije. A ver. Sí, dile. 1.684. 1.685. Y 2.200. 2.480, ¿no? Y 699. 669. Sí. Ya, listo. Seguimos entonces. Ejemplo 3. 3. Mostrar, mostrar la suma de enero, febrero, coma, marzo, de las ventas, la suma de los subtotales, ¿no? Vamos a ver. De los subtotales de las ventas de enero, febrero y marzo. Para cada cambio en vendedor. Para cada cambio en vendedor. Ahí está, ¿ya? Mostrar la suma de los subtotales de las ventas de enero, febrero y marzo para cada cambio en vendedor. Acá da cambio en vendedor. Así es. Ya. Ahora, vamos a hacerlo. Entonces, nos vamos a la hoja 3, que acá ya está, ¿no? Supuestamente ustedes ya lo duplicaron. Y ahí vamos a aplicar. Primero lo que hay que hacer, ordenarlo, ¿no? Entonces lo ordenamos por el producto, por el vendedor. Vamos a ver, acá dice, para cada cambio en vendedor. Entonces hay que ordenarlo por vendedor. Y luego nos vamos a subtotal. Escogemos vendedor, para cada cambio en vendedor, la suma de enero, febrero y marzo. Dice enero, febrero y marzo, para cada cambio en vendedor. Aceptamos, jóvenes, ahí está, ¿no? Entonces aquí podemos observar que no solo se ve la suma de enero, sino de enero, febrero y marzo. Acá también, en el nivel uno ya saben que se ve todos los totales, ¿no? De enero, febrero y marzo. En el nivel dos se ve por vendedor, de enero, febrero y marzo. En el tercero, detallado. Ahí está. Profe, ¿y por qué en esta ocasión no le pusimos también el total? Podemos también. Lo que tú quieras es. Pero solo que nos estamos guiando por lo que nos indican acá, ¿no? Por ejemplo, ahorita, el cuarto. Ahí ya lo tengo. Vamos a mostrar la suma de los subtotales de las ventas del total para cada cambio en productos. Para cada cambio en productos. Bien, vamos a aplicar entonces. Entonces, vamos a aplicar. Entonces, lo primero, nos vamos al siguiente, al cuatro. Estamos en el cuatro ya. Entonces, lo primero que hay que hacer, ordenarlo. ¿Por quién nos piden ordenar? Por productos. Para cada cambio en productos. Entonces, haces clic en cualquier celda, te vas a datos, ordenar, productos. Y aceptas. Ya está. Luego, nos vamos a subtotales y escogemos aquí productos, pues, ¿no? Porque lo hemos ordenado por productos. Y acá lo dejamos el total y suma, ¿no? Ya está. Entonces, nos vamos a mostrar los subtotales del total. Aceptamos. Y acepta, nada más, así de facilito. Ya está, ¿no? Y estamos viendo ahora el total de arroz. Del total es cuatro mil ochocientos unos. El total de azúcar, del total ya, cinco mil cuarenta y uno. Bien, y ahí tenemos ese resultado. Listo, jóvenes. Ahora nos pasamos al quinto ejemplo. Mostrar los subtotales. Entonces, voy a este, ya para que ustedes lo hagan solos, ¿ya? Mostrar los subtotales del promedio, del promedio de enero y febrero para cada cambio en productos. Ahí está, ¿ya? Dice, mostrar los subtotales del promedio, del promedio de enero y febrero para cada cambio en producto. Sí, profesor. Ya está. Seis. Mostrar. Los subtotales del promedio de las ventas. El promedio de los totales, voy a hacer más directo. Para cada cambio en vendedor. Siete. Mostrar los subtotales de la venta máxima, de la venta máxima de febrero para cada cambio en producto. Para cada cambio en producto. Para cada cambio en producto. Ya. Uno, dos, ocho. Mostrar los subtotales de las ventas, de la venta mínima. Febrero es acá. Ya, de la venta mínima. Mostrar los subtotales de la venta mínima de marzo. Para cada cambio en vendedor. En vendedor. Vayan avanzando, por favor. Ahora, esto lo tienen que presentar aquí, Tomás, ya terminando la clase. Me van enviando sus subtotales. ¿Ya? Es la evaluación. Filtro, profesor, para la próxima clase. Para hoy día, Tomás, terminando la clase. Vayan avanzando. No, la clase filtros, la próxima clase va a ser. Sí. Hoy día también vamos a hacer un poco de filtro. Mostrar los subtotales, mostrar los subtotales de la suma y promedio de las ventas de los totales para cada cambio en producto. Fíjense bien, en este caso nos está pidiendo las ventas, la suma y promedio, ¿Ya? La suma y promedio, dicen. Diez. Mostrar los subtotales de la suma y promedio de las ventas. De enero, febrero y marzo para cada cambio en vendedor. Once. Mostrar los subtotales de el valor máximo y mínimo de las ventas totales. Totales para cada cambio en producto. Háganos en su brea, ¿Ya? Ahorita en el brea, que ya vamos a entrar ahorita, nos faltan un aproximado de tres minutitos, entramos al brea y ahí vayan avanzando para que, si tienen alguna dificultad, me pregunten en la segunda reunión. Bien, entonces. Mostrar los subtotales de la suma y promedio y valor máximo de enero y febrero para cada cambio en vendedor. Creo que es suficiente doce, ¿Ya? O último, un último más, trece. Mostrar los subtotales de la suma y suma y promedio y máximo y mínimo. Mínimo, ¿Ya? El suma y promedio y máximo y mínimo del total para cada cambio en producto. Listo, jóvenes, trece son ya, son trece. Les voy a pasar de todas maneras todo esto al grupo de WhatsApp para que lo tengan ahí. Bien, eso sería su evaluación. Bueno, traten de hacerlo ahorita en el brea, ya, les voy a dar unos diez minutos, traten de hacerlo ahí para que, si tienen dificultades en uno de ellos, me pregunten y les pueda explicar para que puedan hacer los demás, ¿Ya? Ahí les enviado para que ustedes puedan evaluarlos, ¿Ya? Para ver si saben manejar esto de los subtotales. Al regreso, vamos a hacer este, primero vamos a hacer gráficos, ya la próxima hacemos filtro. ¿Para eso se me escucha? Sí, sí, ya se va a terminar la reunión. Son trece, ¿No? Sí, trece, trece, exacto. Ya les mandé al grupo de WhatsApp, ¿Ya? Listo, regresamos en breve, ¿Ya? Ahí está en el grupo de WhatsApp, todos los trece, para cualquier cosita, en todo caso tomen captura. Regresamos en breve, vayan avanzando y me preguntan en la segunda reunión alguna dificultad.